¿Cuántos vamos? Bueno, no estoy muy seguro, pero me parece que yo también soy diarético. ¿Sos? ¿Sos? ¿Pero qué haces? ¿Qué? ¿Pero qué pasa? ¡No podés parar! Al principio te asustás y lo exterioresás muy mal. A fin y a cabo tengo un poco alta el azúcar. No es una cuestión de muerte eso. Sí, ya saco para eso, gracias. ¿Te estás cuidando bien? No, es que me digas cosas que yo ya sé. Disculpame, ¿te puedo invitar algo? No, estaba sola, pero no hice nada, en serio. No es para tanto, vos decís no es para tanto, porque tenés todos los créditos controlados y los finalitos. En realidad todo el mundo debiera comer lo que come Raúl, aunque no fuera diarético. Pero, escuchame una cosita, ¿vos te pensás que es fácil cambiar de hábitos así de un momento para otro? Sabiendo que uno está enfermo y que va a tener que cargar con esa enfermedad por el resto de la vida. No, no, es una jeringa, pero es un chico. Sí, me imagino. No, en serio, estoy diabético. Oficial. Pero en todas formas hay que tener aliento.